La celebración de Roy Meiri cada vez que anota es un signo del buen ambiente que se vive en el municipal Pérez Celedón en estos días. Con los buenos resultados se regresó la alegría al conjunto generaleño. A veces yo creo que ya la vejez que lo vuelve a hacer lo que era a uno, pero bueno es parte de la alegría que se está viendo en el grupo. Pienso que todos estamos llamando las cosas positivamente y bueno hay que seguir por ese rumbo. Ha llamado la atención verdad. Sí, 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 espero que sí y espero que de buena manera, la verdad. La idea es solamente demostrar de alguna manera, la manera, disculpad por repetir tanto, el estado de ánimo que tenemos en la cancha y bueno vamos a seguir metiéndole esa alegría al equipo. A pesar de tres buenos resultados los jugadores quieren más y apuntan a la clasificación. Bueno no, la verdad es que bastante contento, pero hay que ser claros de que es simplemente un paso más a lo que queremos que es estar ahí en zona de clasificación. Hoy se ganó contra un equipo muy importante como lo es Liberia, pero eso no dice que hay muchas cosas que corregir como grupo para ir mejorando e ir poniendo al equipo donde se lo merece. Simplemente fueron detalles los que se corrigieron de lo que veníamos porque es cierto que el equipo no sumaba antes del profe, pero si usted pone a ver perdíamos casi que los partidos a los últimos minutos, creo que sí se corrigieron unos detalles y creo que ya ahora el equipo tiene esa confianza más, esa libertad para demostrarlo en el terreno de juego. Yo creo que eso era lo que nos faltaba, que confiáramos cada uno en las condiciones que tenemos porque tenemos buen equipo y creo que eso es lo que está reflejando, la confianza en cada uno de los compañeros en la cancha. El domingo tienen que demostrar que lo fuerte en casa también se repite fuera de ella. No, 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 hay que tener mucha paciencia, el trabajo de nosotros nos está dando esa tranquilidad, nosotros venimos trabajando muy bien con el profe Yacone y bueno, es solamente ponerlo en práctica en la cancha. Es un equipo complicado, pero tenemos la confianza y la fe de ir a sacar puntos allá. Saber jugar también, porque el tipo de suelo es diferente, entonces creo que hay que concentrarnos desde hoy mismo, pensar en el vele y en qué parte del terreno de juego se le puede hacer daño, pero creo que con la motivación que tiene el equipo podemos ir a hacer un buen partido allá. Pérez Celedón regresará a los entrenamientos este jueves.